El Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa, civil y del trabajo en el Estado concedió una suspensión definitiva en favor de vecinos del Parque San Rafael para detener las obras que ejecuta el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado para construir un depósito y un colector pluvial. A través de sus redes sociales, los vecinos de la colonia Jardines de la Paz hicieron público el mandato judicial y expusieron que, al tener carácter definitivo, esperamos que las autoridades esta vez sí acaten la ley y dejen de hacer sus obras ilegales dentro del Parque San Rafael. El juez Oscar Alvarado Mendoza emitió ese dictamen el lunes y en él da cuenta de que hubo derribo de arbolado para ejecutar los trabajos de construcción, por lo que ordena a las autoridades que, en el respectivo ámbito de sus atribuciones y de manera inmediata, ordenen a la dependencia que corresponda detener toda tala de árboles en el Parque San Rafael, como obra asociada a la construcción del colector pluvial del mismo nombre y del colector de llegada en calle Mariano Azuela de la colonia Jardines de la Paz. Sostuvo, además, que si no se detiene la tala de árboles reclamada, se podría causar un daño inminente o perjuicios de imposible o muy difícil reparación. Desde 2017, los vecinos del Parque San Rafael han expuesto su molestia en contra del proyecto. De hecho, en julio de ese año, un grupo de colonos encaró a quien entonces era alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro. En esa ocasión, él les dijo que el parque no se iba a tocar. Y en junio pasado, ahora como gobernador, Enrique Alfaro aseguró que la oposición de vecinos por las obras del CIAPA no es legítima y que se trataba de un pequeño grupo que, además, no vive en la zona. De hecho, los calificó como un grupo de grillos que quieren hacer un enredo. Para después asegurar que la obra se va a hacer, pues es de interés público, de interés de los vecinos y de interés de la colonia. Con información de Isaac Delosa, para UDGTV Canal 44, Viridiana Rivas.